Mira, estamos entrando al famoso parque universitario. Antes esto era, no te imaginas, olía horrible. Ahora está, buenos días, ahora está hermoso, ya no hay ambulantes. Mira, acá se venían, la parte más linda que a mí me encantaba cuando era chica, cuando venían los artistas de la calle, los ambulantes, se hicieron famosos. Mira, acá está el tremendo reloj, este reloj. Una vez, cuando recién empecé a hacer mis videos, creo que es donado. Vamos a ver, ya no me acuerdo bien. Pero mira, hermoso, limpiecito, un jardín bien cuidado, estos árboles. Ah, si quieres tomar tu agüita también, mira. Y acá dice, la corona alemana. Ajá. A la República del Perú en el primer centenario de su independencia. Mira, de 1821 que fue nuestra independencia, a 1921 se lo regaló. Ay, los alemanes, todos regalan. Como digo yo, son manos sueltas. La colonia alemana de la República del Perú en el primer centenario de su independencia. Qué hermoso. Ah, ojalá. ¿Se puede entrar ahí o no? No. No, no, allá. Uy, los gatos ya están. ¿Cuántos gatos habrán? Como 100, 200 gatos. 100, 200 gatos. Oye. Buenos días. Creo que los del Parque Kennedy están más bonitos, ¿no? ¿Por qué están tan feos estos? No sé, pero hay una vaina que viene a ver. Ah, los viene a ver. Y los vacunan. Ah, sí. Ahí están, míralos. Ah, sí. Uy, el gatito. Dice que hay 100, 200 gatos. Pero viene una ONG, si no escuchaste, a cuidarlos. A ver. Uy, mira qué hermosos sus ojos. A ver si se deja. Ay, qué hermosos sus ojos. Ah, mira, y acá al frente está el Poder Judicial. Ay, el Poder Judicial. Y bueno, por allá vimos más, ¿no? Por acá creo que habían más. Ah, allá hay, ¿no? Montés. ¿Gato Montés? ¿Cuál es? ¿Qué color? Marroncito. Mira, Luchín, un gato Montés. A ver. El marroncito, dice. A ver. Vamos a verlo. A ver si no me... A ver, a subir, a subir. Oye, ¿te eres un gato Montés? Hola. Una cara. Tú sabes, pues, que los gatos duermen 16 horas. Entonces, están acá muertos de sueño. Hay tres gatos aquí. ¿Hay cuántos? Tres. Tres gatos. Dice que hay 200, imagínate. ¿Ah? A ver. Ya, listo. Ay, cuántos gatos. ¿Ah? A ver. Vamos a buscar. Qué lindo que está este parque. Mira. No veo más. Los gatos, bueno, les gustan los rinconcitos. No les gusta que los vean. Debe haber por allá, por la sombra. Pero bueno, ya viste este parque universitario. ¿Por qué? Porque acá había una universidad. Ahora parece que ya no está. Porque ya pasaron muchos años. Y ahora, pues, estos... Ahora son como una especie de monumento. Ayuda, por favor, caballero. Listo. Bueno, ya conociste el parque universitario. En Lima. ¿Qué? No, que a ti te agarra así para que bajes y baja la mano. Ahí se le ponga la mano así para que baje. ¡Fíjense! ¡Chis! ¡Chis! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chis!